Las ciudades están repletas de niñas que no juegan y se juegan en la infancia para sobrevivir. A la meritocracia absurda. Propongo salir a ver, abrir las puertas. No puede estar pasando esto. Por las noches, cara sucia, de angelito con blue jean, vende rosas en las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un rabo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báleame con tres rosas, que duelan a cuenta del hambre. Que no te entendí, chiquilín. Gabriel, Santi, Alexis, Jasmín, Abuel. Gracias, me mostraron el mundo. Si el planeta tuviera el corazón que ustedes tienen, viviríamos en otro mundo. Cuando el sol pone a los pibes, delantales de aprender, él aprende cuántos ceros le queda por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero él no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Chiquilín, es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda un piolín. Chiquilín, dame un rabo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báleame con tres rosas, que duelan a cuenta del hambre. Que no te entendí, chiquilín.